¡María! ¡Hola, Martita! ¿Y qué haces con todos esos cachivaches? ¿Cachivaches? ¡No! ¡Son mis cosas! El Señor me ha escogido para... Me va a mandar a las naciones. A las naciones me va a mandar el Señor. Y por eso traigo todas mis cosas aquí preparadas para que no me haga falta nada. Para que todo esté en orden. Hasta una lista me hice. ¡A poco, Martita! Pues yo siempre voy a estar hablando por ti, Martita, para que seas especial para donde quieras. Que te mande el Señor. Te hace gran bendición. ¡Gracias! Mucha gente que escuche del Señor. Y que te hace mucha bendición. Voy a estar hablando mucho por ti, Martita. Sí, te lo agradezco. Gracias, gracias. Ay, aquí ya me imagino yo en dónde el Señor me va a mandar. ¡Qué esposa! ¿Dónde me irá a mandar el Señor? ¡Oye, Cristo, Martita! ¿Cómo estás? ¡Más de Cristo, chepita! ¡Más de la amiga! ¿A dónde vas a poner la prisa? ¡No, no voy a prisa! ¡Me voy a las naciones! ¡Es aquí me voy a poner agua, mamita! ¡Y ya, son mis cosas! ¡Miren! ¡Pura Marta! ¡Pura Marta! ¡Miren! ¡Me voy a las naciones! ¡Miren este chaleco original! ¡Miren! ¡Este saco de piel original! ¡Miren! ¡Pura bendición! ¡Pura bendición del Señor! ¡Esto es digno de una hija del Señor! ¡Ya me voy a dar la bendición que Dios! ¡Miren! ¡Hasta una foto para el pez primero! ¡Pura bendición! ¡Pura bendición! ¡Ve! ¡Una foto! ¡Ay, qué esposa! ¡Mira! ¡Súbe, Martita! ¡Sí, sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Pura Martita! ¡La voy a subir! ¡Porque Queta, si ya no te vuelvo a ver! ¡A lo mejor es la última vez que yo! ¡Pura Martita! Permite, no te quiero quitar mucho tu tiempo, mira. Lo que pasa es que, pues, yo sé que tú tienes un carrito y ese airecito le sirve. ¡Oh, de perfecto! ¡Cero millas! El Señor me dio esa... ¡Por eso me ha sentido! ¡Para su obra! ¡Cero millas el carro! ¡No le sirve! ¡Eso yo le llamo bendición del Señor! ¡Mira, pero si te vas a decir más, si en ese carrito tú nos llevas a visitar a la Cruz Roa, a todos los entrenos! ¡Tú sabes, Chepita, que siempre yo estoy visitando otra sierva fiel para el Señor! ¡No hay más que... Pero no puedo, 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 es que ya no me tengo que entretener unos tráficos con mi enfojo, porque el Señor me va a mandar a las naciones y mira, estoy esperando su llamada. Ya no está de llamarme el Señor, ¿no puede llamar Martín? No, no, que tal que si en lo que ando llorando se me pasa la llamada y, bueno, no me pierdo la oportunidad de servir el Señor, lo siento mucho. ¡Venga María, ahí está! Ella siempre está dispuesta, nunca hace nada, ella siempre está. El Señor la usa. ¡Ahí está, ella siempre está! ¡No tomar y dice! ¡Ay, qué lindo! ¡Más de cambio, María! ¿Pues a qué le voy a ayudar, hermanita? ¡A lo mejor el Señor te manda a las naciones! Pero yo tengo un carrito que está viejito, casi, le prendo y casi no jala, pero pues ahí vamos. Dios nos va a ayudar y Él, con su gloria, vamos a llegar allá con los teseros para allá. ¡Martín, Martín! No sé dónde hay una quinta, voy a estar hablando por ti, porque era que vayas a casa. ¡Chita tengo el calor, pero Dios va a lo que te manda a hacer! ¡Sí, la verdad, se levanta en el rubillo porque no siento tanto de calor! ya me imagino yo mi carro cero millas y yo subiendo gente que me lo sucede que va con estas hermanas no tienen cosas que hacer como el señor ni la usa en una de esas el señor manda la unción y hasta aquí te da oramos por 30 enfermos y 20 de ellos recibieron al señor gracias a Dios fue de gran bendición y tú como te vas aquí preparándome mira chequeando mi lista que no me haga falta nada mira hasta me llevo esto para que en el avión vaya yo escuchando la alabanza del señor que bueno matita pero yo siempre voy a estar aquí sentada llorando por ti siempre para que seas de gran bendición Dios te hace y no se le diga a María ay que cosas ay ya me imagino yo a lo mejor el señor me va a mandar a mañana ay Dios mío y esto es esta ya la playa ya me imagino yo ya me imagino yo con todas mis cosas ay ya ay hasta el anunciador me voy a poner yo una vez no vaya a ser que el señor ¿quién? soy yo Martita ¿cómo estás? ¿quién? ay disculpa es que es que necesito mucho de tu ayuda ¿cuánto vacaciones o qué pasa? de vacaciones me voy a lavar mi saco ay disculpa ay disculpa me voy a la iglesia déjame que lo tocan pero bien es un poquito sucia no 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 te quería conversar ¿sabes? pero si parece que vas a vacaciones no 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 me voy a lavar a las naciones el señor me ha llamado me ha escogido para que le sirva es una obra pero grande pero grande no pequeñeces es grande una nación que ya me veo mira ya me veo yo mira no sé a dónde el señor me vaya a mandar nada mira yo que te quería yo invitar que me vives a limpiar la iglesia que tanto vos te tiras tanto polvo alrededor yo sé yo sé y hay veces que si no lo hacemos bien ya no siempre sonidos de orden yo sé y tú sabes mi hermana tú sabes mi hermana que yo siempre estoy dispuesta siempre a mí me dicen hermanita para allá y ahí voy a mí me dicen hermanita salte y yo digo mamá ahí te vas pero no puedo no puedo ahorita no puedo por cierto yo soltaba como tipo hermana no no puedo ay mira ¿eh? ¿me voy a tocar? no, no no se lo va a ir que un diamante y luego no pero vaya con María ella donde quiera que quiera ella me acompaña ella ella siempre está dispuesta para la autoridad ¿cómo te vas a ir? ay hermana no tiene mucho gusto pasé crema hermanita ¿cómo estás? muy bien gracias a Dios mira yo aquí mira bien preocupada porque no he podido ir a limpiar la iglesia está muy tirada ahí una actividad muy importante que quiere que me acompañe vamos a partir a lo que se yo 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 voy a seguir orando por ti porque el Señor está muy pronto ahí con sus rapitos gracias gracias bueno al final no vas a ver lo que traen bien bien yo aquí la hija la hija del Señor soy yo esto le llamo yo bendición del Señor santo de piel original mira hasta de oso natural ¿cómo estás? ¿todavía no te hablo el Señor? no todavía estoy esperando ya me ya me estoy chequeando mi lista pero todavía estoy chequeando si miras todas las cosas que trae no esto es para mientras yo me instalo ayer el Señor me mandó la abundancia la prosperidad la bendición que bueno Marta no sabes cuando me alegro por ti Dios te siga bendiciendo y voy a seguir orando por ti para que seas de la bendición donde quiera que vayas y trema para mi pie porque yo ¿estás esperando a mi María? no Martita a lo mejor te busca Martín y nos acuerda pásale Marticristo Martita ¿cómo estás? bien ¿y a dónde te vas? ¿te vas de vacaciones? ¿de vacaciones? ¿estás tanto tiempo sin verte? ¿cómo has estado? sí ¿y a dónde llevas tantas cosas Martita? mira el Señor me ha escogido para mandarla a las naciones fíjate y de tal digo yo que tal que si mi primera misión es predicarle al presidente Obama ya me veo yo sentada en la casa blanca yo entrando y le digo yo le tengo que practicar mi iglesia tengo que practicar mi iglesia porque yo le tengo que decir ¿cómo se dice iglesia? chur le voy a decir ay caminto de chur centro cristiano vete vaya ahí vea si vea si tengo que practicar porque el Señor me va a mandar a las naciones que tal que si el Señor fíjate que tal que si el Señor me manda a París ¿Soy binoculada? ¿Para qué los quieres? ¡Ay! ¡Para usted! Un poquito para acá. Ya me vi, ya me vi en esa gran ciudad. Y en París. Maldita, disculpa que la interrumpa, Maldita. Mira, yo vengo a invitarte para una labor muy especial. Yo pienso que el Señor está agrada de esto. Mira, vengo, tú sabes que las hermanas van a tener una actividad en la iglesia, ¿verdad? Y pues no hay quien me ayude a cuidar a los niños, Maldita. Tú sabes que los niños son muy inquietos, especialmente los tuyos, Maldita. Y yo necesito una gente que no se la ponga con los niños, Maldita. ¿Tú cómo ves que te podías acompañar? Ay, mija, tú sabes, tú sabes mi obra, ¿verdad? Y sabes que siempre estoy dispuesta. Sabía que podía. Hasta sabes que soy venta de niña. Sí. Oye, maldita que nos dieron aquí nuestros folletas, ¿verdad? Sí, sí, Maldita, gracias. Y me encanta los niños contar y cantar a la banda con ellos. Entonces, sí, pero no puedo, no puedo ahorita, disculpa, no puedo, no puedo, no puedo, porque estoy muy ocupada. No puedo distraerlo desde el teléfono, porque sabes, el señor me va a llamar y ya no está, ya no está. Por eso no me despejo del celular, tranquilo. Pero, ¿y ahora quién podrá ayudarme? María. ¿Tú crees? Ella siempre sabe. Ahí está. Ella siempre dice que sí. No crees que sí. Me parece chapulín. No sé, ¿qué? Ella sabe. Ok, voy a verla, Maldita. Dios te bendiga de que te vaya bien. Ay, Maldita. Maldita, María. ¿Cómo se sabe? El me gusta es mío, Martita. Fíjate, María, fíjate que vine con Martita, que me acompañara a cuidar a los niños. Tú sabes que me toca cuidar a los niños, ¿sí? No tengo quien me ayude. ¿Sería que tú puedas hacerlo, María? Sí, sí, sí. Dice que Marta está muy ocupada, pero yo aquí estoy para ayudar. Gracias, María. Nada más de dar un parada que se hacen en el camino los que encontramos acá. Vamos a hacer unas actividades con los niños. Así es. Yo te doy una prioridad. Ahí, ahí están los míos. Sí. Yo voy sola. ¿Qué? Debo andar llevando chamacos ni me hacen caso. No me dejan ahí a gozar. Ay, mis zapatos. Ay, qué cosa es mis zapatos. ¿Qué pasó, Martina? ¿Todavía no te habla el Señor? No, todavía no, pero ya me llamo. Pero ¿y eso, Martita? Ya me llamo. Ya me llamo. Pero ten paciencia. Mira, ya estuviste mucho tiempo aquí y yo... Estoy pensando, fíjate, no sé dónde me vayan a mandar. Ay, no sé a qué ciudad me voy a mandar. A lo mejor a los niños, a nuestra lista. No sé, en Nueva York, Miami, no sé. Ay, no sé dónde me vayan a mandar. Que no me mande a África. Pero allá en África hay mucha necesidad. Ay, no, qué cosa, no. Allá en África hay mucha necesidad. Mucha gente se está muriendo. Ahí es donde la palabra de Dios es dedicada. Pero Dios hizo la hija consentida del Señor, la amada. ¿Y tú crees que yo voy a pasar necesidad? O sea, no. Ay, Martita. El Señor no va a querer que yo pase necesidad. No. Pero, no sé, Martita, solamente el Señor sabe contigo, ¿verdad? Pero yo voy a estar siempre orando por ti. Gracias. A donde quiera que vayas, gracias a bendición. Dios te bendiga, Martita. Marta María. Pásale, María. Ay, qué cosa. Pásale, Marta. Ay, tengo que seguir practicando mi inglés porque no sé dónde. Bueno, señor. Señor. Ah, pastora. No, pastora, lo siento mucho. Ahorita no puedo hablar. Adiós. Mi esposa, la pastora, quitándome el tiempo, iba aquí ya. Pero, Martita, ¿quién era? ¿Quién te habló? No, pastora. Pero, ¿por qué le compraste estancado si era la pastora? A lo mejor necesitaba algo. No, ahí están los otros hermanos, que lo ayuden. No, Martita, pero pues es la pastora. ¿Cómo le vas a contar? Pues sí, pero más importante es la llamada de mi Señor. O sea, no. ¿Cómo vas a comparar a vos? El Señor es importante. ¿Quién sí es importante? Ay, Martita, pues tú sabes. ¿Qué es la puerta? ¿Qué es la puerta? ¿Quién? Soy yo, Martita, la hermana Rubí. Pues ya pásale. Me pase Cristo, Martita. Ay, Martita, ¿y este triquero que tienes aquí? ¿Qué es el triquero? Son mis cosas. Ay, Martita, mira mis zapatillas de Andrea. Ay, tú siempre, Martita. No, siempre bella. Pero bien, hola, sé que me invitan, Martita, con besos. Yo veo como a cebolla. Yo sé, Martita, pero es que estamos haciendo 500 tamales para la construcción del templo. Y yo dije, la hermana Martita, ella la indicaba. Ay, yo pensé que por qué te dijo, Martita, bien. No, tranquilo, Martita. Ahí vas a poder comer. ¿Qué? Entra los tamales también. Martita, entonces contamos. ¿Qué apoyo, Martita? 500 tamales. Yo dije, Martita, es ágil. Envuelve 200 tamales en media hora. Sabes que yo siempre, cuando me dicen, Martita, allá voy. Martita, allá voy. Pero ahorita no puedo. Lo siento mucho. Martita, pero necesitamos manos de obra ahí para trabajar. No, no, ahorita no puedo. Es que mira, no me puedo. Y no sé a cuál me vaya a llamar el señor. Mira, porque estoy bien preparada. No pague a ser ni cualquiera de los tres iPhone que traigo. ¿Me vaya a llamar el señor? No, está bien, Martita. Yo esperaba contar con tu apoyo. Mira, le di los tres números al señor. Muy bonito, muy bonito. Pero yo esperaba contar con tu apoyo. Porque, ¿te imaginas? 500 tamales es bastante. Que no, rápido. Los haces tú. Si eres bien, a mí, mira, no. Si eres rápida. No, no, no. Ella está muy bien. Ella siempre. A mí no tiene un buen sazón, pero veanlo. No seas la razón. Pues le voy a invitar a ver si quiere ir. Pase Cristo ese día. Mira, fíjate que vengo a invitar a que va a recibir unos tamales en la iglesia para los que van a trabajar. Pero, invité a Martita y dijo que no puede. Claro, Rubén. A ver, ya siempre ya están aquí. La bendita, Martita. La bendita, Martita. La bendita, Martita. Ahí va la prueba, o sea, para llevar la prueba. La bendita, Martita. Yo apenas me acabo de hacer mi manicure. Ya veo yo llameando mis uñas, llenándose las de chile, de molay. Dios, qué bonita. Que dios un gaja, cebolla en nombre. Qué rama. Qué rama, qué rama. Ay, no. Qué rosa. Ay, pero ¿por qué no me llamarán el Señor? Ya pasó. Martita, todavía no te vas. Pensé que ya iba a regresar y ya no te iba a encontrar aquí. Todavía no te llamarán el Señor. No me llaman, ya estoy preocupada. No sé qué estará pasando. Pero no te preocupes, Martita, si tú dices que eres la preferida del Señor, Él está ahí para escucharte. ¿Por qué el Señor te dio mi número? No, Martita. El Señor está siempre para todo. ¿Por qué está ocupada? No, para nada. En Chile, en México. Ya ves que está pasando mucho por acá. No, Martita, no. Eso no puede estar pasando porque el Señor está donde quiera. Puede estar aquí al mismo instante y puede estar en México, en Chile. No sé, pero no te lo vas a hacer. Estoy preocupada. Hasta mi mascota ahí abajo, la hojolita. No, no sé, Martita, Señor. Es tan bien hablante. ¿Sí? La lengua ya sacó. Pero yo voy a seguir hablando por aquí. ¿Bueno? ¿Señor? Sí, señor. Ya estoy lista. Bien preparada, señor. Tenía rastos esperándote, señor. Ya decía yo que no me podía fallar. Sí. ¿Qué? ¿María? Señor, pero María ha estado como chaculín va, va, está allá, está acá y no se está ni ahora, ni hace nada Sí, Señor Sí Señor Sí Que te has agradado de mí Que te has agradado de mis obras Que te has agradado de mi humildad Que tú me has llamado a servirte, Señor Claro, Señor, con mucho gusto yo voy a servirte Así es, mi Señor, gracias porque tú te has agradado de mí Ahí voy a servirte, mi Señor Mira, Marta, toma todo esto Yo no lo necesito, Marta A mí dice el Señor que se ha agradado de mí de mi sencillez, de mis obras y me ha llamado a servirte Y yo no necesito nada de esto más que la palabra para ir a servirme a mi Dios Señor, perdóname, Señor Yo sé, Señor, que tú me hablabas a través de cada hermana, Señor Pero yo estaba panada con las cosas de este mundo, Señor y no podía escuchar tu voz porque estaba sorda y ciega espiritualmente, Padre Señor, ayúdame, perdóname Ayúdame, Señor, amarte a ti más que ante todas las cosas, Señor Abre a mí, Señor, el entendimiento Asensible en mis oídos, Padre, a tu voz Señor, perdóname Perdóname, dame otra oportunidad, Señor para servirte Señor, ayúdame de no sufrir Señor, arrependecer tu rostro sobre mi vida Oh, Dios, perdóname y dame otra oportunidad, Señor dame otra oportunidad Te lo pido, Señor Poderoso Señor ¿Bueno? Pastora Mira, hija, te estoy haciendo una invitación para los cintas que puedes ayudar a hacer la comida de los pastores Hay una pregunta y necesitamos aquí para hablar Sí, pastora, sí Sí, pastora Sí, ahí voy a estar ¿Dónde nos vemos, pastora? Sí, pastora Ahí llego, pastora Ahí estoy, pastora Adiós, Dios te bendiga Gracias, Señor Gracias, Padre porque me has dado una oportunidad más de servirte, Señor Gracias, Señor No necesito nada de eso No necesito, Señor Gracias, gracias Gracias, gracias